La Secretaría de Salud de Envigado habilitó un formulario de registro para los envigadeños que fueron vacunados contra el COVID-19 fuera de Colombia. Esto permitirá ser precisos con el porcentaje de la inmunización de la población, así se logrará conocer a fondo el avance del Plan Nacional de Vacunación. Si haces parte de esta población te invitamos a completar este registro de uso estadístico ingresando a www.envigado.gov.co slash secretaría guión salud, hacer clic en la primera imagen de inicio y llenar la siguiente información. País donde fuiste vacunado, laboratorio de la vacuna y número de dosis suministradas. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Envigado y de la Secretaría de Salud para que por favor diligenciemos el formulario de vacunados en el exterior. Esto nos servirá para saber en qué momento el municipio de Envigado llegará a tener su inmunidad rebaño. Contamos con la ayuda de todos. En Envigado seguimos avanzando con la vacunación contra el COVID-19, por lo tanto contar con tu apoyo es fundamental para seguir sumando por la salud. Los datos suministrados serán completamente confidenciales. Juntos sumamos por Envigado.